La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hoy celebramos el misterio de la Ascensión del Señor, porque Cristo Jesús bajó a la realidad de nuestro mundo, al dolor de la muerte. Por eso subió por la resurrección a la gloria del Padre. La Ascensión es la total exaltación. Cristo afirmó su autoridad y mandó a sus seguidores a ser discípulos del mundo entero, por medio de la predicación, el misterio sacramental y la instrucción. La Iglesia ha continuado la obra de Jesús. En este día de la Ascensión, escuchemos el mandato de Cristo y superemos las vanas discusiones y tendencias para cumplir con finalidad la tarea de anunciar el Evangelio. Pidamos al Espíritu Santo de Cristo que nos dé fe y fortaleza para ayudar a edificar la Iglesia. Y con esta súplica, empecemos la gran oración de la Iglesia. Todos de pie y recibimos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Estamos reunidos en torno a su altar, es nuestro Padre el Señor. Nos une su gracia, nos une su amor, somos el pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos hoy el domingo, el Día del Señor, el Día del Descanso, el Día de la Santidad. También celebramos el Día de la Ascensión del Señor a los Cielos. También pedimos a Dios, el Todopoderoso, que siga bendiciendo a nuestras Madres. La santifique, que por intercesión de Nuestra Señora de la Consolación, Madre de la Tierra Tachirense, y Madre de nosotros, les permita también llegar algún día a la Santidad a todas nuestras Madres. Y le brindamos un fuerte aplauso desde aquí, desde Radio Natividad. Pedimos por el eterno descanso de José Famparo García, Magdalena Pérez, Iraima Josefina, Doris Cecilia Pedraza, Dilia Chacón. Por la salud del Señor José Carlos Ramírez. Pedimos también por los frutos de esta semana celebrativa del Diario Católico, que arriba a sus 100 años de fundación. Nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Y glorificamos a la Trinidad de cantando todos juntos. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. En la primera lectura de los hechos, Lucas nos dice que Jesús ha convivido 40 días con sus discípulos y los ha instruido con una nueva luz sobre el sentido del reino de Dios. El momento de la ascensión del Señor al cielo es la última acción personal del reino de Dios. En la carta a los Efesios, San Pablo indica cómo Cristo es el dueño, Señor, y estará sobre todas las cosas. Nosotros tenemos el espíritu de sabiduría para que comprendamos toda la profundidad de la esperanza cristiana y el poder de Jesús para que comprendamos toda la profundidad y el poder de Jesús y que en su nombre actuemos. El texto evangélico que escucharemos hoy pone de relieve la misión evangelizadora de la iglesia y de los cristianos, así como el entusiasmo de liberación que Jesús debe acompañar en la palabra. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos, mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse. Se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios. Entre voces de jubilón, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de jubilón, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor lleno de gozo, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de jubilón, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de jubilón, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos, reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono, santo. Entre voces de jubilón, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de jubilón, Dios asciende a su trono, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Especios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Por encima de todos los ángeles, principados, postestades, virtudes y dominaciones. Y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! 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 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura El que crea y se bautice se salvará Y el que se resista a creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos El Señor Jesús después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos se fueron y proclamaron el evangelio por todas partes Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento Que fructifique a nosotros los dones que hemos recibido a través del bautismo Para comprender y entender la palabra que hemos escuchado Digan conmigo, ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De ciencia De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios Y se renovará La faz de la tierra Amén En múltiples ocasiones hemos escuchado a nuestros hermanos protestantes Decir que Cristo ya viene Entonces se parece ser una predicación Con un poco de paranoia En donde la predicación del evangelio o de la promoción De la buena nueva que debe ser Entonces es miedo Es terror Porque hay que convertirse Porque ya es el día Entonces hoy el evangelio Y también lo que hemos escuchado a través de El apóstol Lucas En los hechos de los apóstoles Pues entonces Debemos tener la confianza Y la seguridad De que debemos hacer Lo que tenemos que hacer Pero para poder hacer Lo que tenemos que hacer Pues necesitamos entender Nuestra misión Que tenemos que hacer Eso es fácilmente como cuando una persona Se programa al día siguiente Entonces organiza absolutamente todo Y pues cuando ya llega el día O la hora Si tiene que resolver algo En algún momento Pues sale Bien Pero ya hay una previa organización Una esperanza Podríamos decir De que todo salga bien Según una organización Pues así pasa con la vida del cristiano No podemos pasar toda una vida Predicando De que Cristo ya viene pronto Conviértete Que ya Sino que necesitamos Actuar Y con esa actuación Necesitamos entonces Decirle a las otras personas Que el estilo de vida Que nosotros hemos escogido Entonces Nos va a llevar Y nos va a acercar Más a Dios La predicación No solamente Debe ser de palabras La predicación Debe ser De testimonio Muy bien Muy bien lo decía Pablo VI Lo dijo en una locución Que el mundo Ya está cansado De maestros De gente que enseña Gente experta En sagradas escrituras Licenciaturas Doctores En biblia Gente que maneja Las sagradas escrituras Con citas bíblicas Y referencias Está bien Pero ya está cansada De maestros Necesitan Testigos Necesitan Testigos Y les repito Queridos hermanos Y perdón que Continúe con Esta cantaleta No es posible Que un cristiano Católico No dé Testimonio En sus redes sociales En sus estados De whatsapp O sea No hay coherencia De vida Entonces el mundo No va a creer La mayor excusa De nuestros familiares Y amigos Es porque Que no vienen a misa Porque Un servidor Lo vio mal O porque este Continúa con su Propia o mala vida Yo sé que con ustedes No verdad Con estas caras De ángeles Y con estos Servidores comprometidos Mucha gente Se ha convertido Y ha llegado Más al evangelio Por eso Lucas Para quienes tienen La hojita De domingo Lucas Quien escribe Hechos de los apóstoles Trata De seguir educando A su querido Amigo Y hermano E hijo En el espíritu Teófilo Dice que En su primer libro Dice en la primera lectura Que escuchamos En mi primer libro Querido teófilo Escribí acerca Todo Lo que Jesús hizo Y cuál es el primer libro De Lucas El evangelio De san Lucas Pero ya no bastó En escribir Absolutamente Todo lo que había Hecho Jesús Según Lucas Según su evangelio Sino que entonces Crea Los hechos De los apóstoles Toda la historia Y toda la vivencia Todo lo que tuvieron Que vivir los apóstoles En estas primeras Comunidades cristianas Y Lucas nos da Un dato interesante Y lo que dijo La monitora Muy importante Que Jesús estuvo Resucitado Por supuestamente Le comunicó Cómo iba a ser Un resucitado Cómo íbamos a ser Nosotros Resucitado También Durante ¿Cuántos días? 40 días Estuvo Con sus discípulos En esos 40 días Que Les comento Estamos cumpliendo Precisamente 40 días Después de la vigilia Pascual Por eso La iglesia celebra Hoy La ascensión Del señor En estos 40 días Jesús le comunicó No solamente Los deseos De su padre Sino cómo iba a ser La vida Gloriosa De cada uno De nosotros Cuando llegue La resurrección De todos nosotros Muertos O no vaya a ser Que tengan razón Los protestantes Y mañana sea La parucía Y ya De una vez Fin de mundo Quién sabe Aunque como dice También Y nos comenta Lucas En los hechos De los apóstoles Pues No sabemos La hora Ni siquiera El hijo Del hombre Lo que nos toca Es actuar Y por eso También El evangelista Y en este caso El escritor sagrado Nos va a dar Un dato Interesante Y este dato Interesante Es que Cuando Jesús Asciende O sea Jesús es Perdón Jesús Sube al cielo Con su gloria O sea No necesita Que lo lleve Nadie A diferencia De María Que nosotros Llamamos La subida De María Al cielo La Asunción O sea Es Su vida Es llevada Por alguien En cambio Jesús Por ser Dios Y por ser Verdadero hombre Sube con su propio Poder y gloria Después De esta resurrección Para estar sentado A la derecha Del padre Eso lo entendemos Muy bien ¿Verdad? Al entender esto Entonces Relata El escritor sagrado Que estos hombres Cuando ven a Jesús Me refiero llorando Jesús se va Cuando lo ven subiendo Y ellos se quedan viendo Los ángeles Le dicen Oye Que están viendo ustedes Galileos A trabajar señores Y no nos podemos quedar así Mirando a ver cuando Es que Al igual como cuando uno Le pide A Dios Señor Ayúdame con esto Con este trabajo Entonces terminamos Como Don Ramón En el Chavo del Ocho Pidiendo trabajo Pero no salen A buscar trabajo Eso si está muy complicado Señor Mándame el trabajo Pero ni siquiera Una síntesis curricular Va aunque sea Aquí el negocio Al frente del kiosco O la bodega Señor Entonces Quieren que haya paz Que haya verdadera armonía En el mundo Pero si nosotros No nos ponemos a trabajar Entonces Que los ríos Que el mundo Se está acabando Que con esta contaminación Pero nosotros Somos los primeros Bueno no me voy a incluir Porque yo no hago eso Algunos son Uno de los primeros Que entonces Tiran los papeles Al suelo Van en el automóvil O en el autobús Y la señora Le dicen Eso tírelo Afuera de la ventana Eso O tirando globos Al cielo En forma De escapulario De rosario Y todo el mundo Aplaudiendo Para donde va Ese plástico Incoherencias Verdad Es Incoherente Como les repito Yo sé que ustedes No Porque ustedes Están En acción Ustedes no son Solamente como Esos galileos Que quedaron viendo Al cielo Sino que están Actuando y están Sembrando la semilla Del evangelio En sus familias Y como ustedes Están sembrando Esa semilla Del evangelio En sus familias Pues profesen Su fe pública Diciendo todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creo en Jesucristo Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Pilate Padeció Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de Venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, hoy con Cristo ascendiendo hasta el Padre, nuestra humanidad también ha subido a lo más alto de los cielos. Dios, dirijamos con confianza nuestra súplica al Padre, diciendo todos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Hermanos y hermanas, hoy con Cristo ascendiendo al Padre, nuestra humanidad también ha subido a los más altos cielos. Dirijamos con confianza nuestra súplica al Padre, diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la comunidad cristiana, consciente del mandato de Jesús de predicar el Evangelio a toda criatura, no tema crear nuevos espacios de evangelización. Y como iglesia en salida, nunca desista de acompañar a todos, prefiriendo a los que se quedaron al margen. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los escritores, periodistas, directores y comunicadores, al describir el mundo actual, sean siempre respetuosos de la verdad y la dignidad de cada persona. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que cada uno de nosotros utilicemos las nuevas tecnologías para construir una sociedad basada en el amor de Dios, el respeto mutuo y el diálogo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que en las conversaciones, a través de los medios de comunicación y redes sociales, la familia sea protegida y se convierta para todos en el ambiente privilegiado de encuentro en la gratuidad del amor. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre del cielo, te pedimos por las personas dedicadas a cuidar la salud de los demás, llénalas de amor, protégelas de la enfermedad, el estrés y la ansiedad, cuida sus cuerpos y sus almas y también a sus familias. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Hoy, día de las madres, pedimos a Dios, Padre, derrame su bendición sobre estas mujeres, quienes han confiado el don de la maternidad. Derrama sobre ellas su Espíritu Santo, para que las fortalezcas e inspires a hacer tu voluntad. Que tengan siempre como modelo a tu Madre María, que como ella, reciban en su vida muchas bendiciones. Sus hijos sean hombres y mujeres de bien. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, de bondad, todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas. Bendito sea, Señor, por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea, Señor, por este pan y por el vino que acercamos al altar. Hoy desde el cielo, Padre bueno, nos invitas a compartir esta mesa de amistad. Bendito sea, Señor, bendito sea, bendito sea, bendito sea, Señor, por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, Señor, por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, Señor, por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea, 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 bend Acepta Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracias por la ascensión de tu Hijo Concédenos de que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios de Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos Y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría También los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo Lleno está el cielo y la tierra de su gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, 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 Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, 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 Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la nueva alianza eterna que será derramada por ustedes Por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo En el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra Y con el papá Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección A quienes hemos encomendado en esta santa misa Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen, Madre de Dios San José su esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos, Jesús no nos ha dejado solos Nos ha enseñado que todos tenemos un Padre en común Por eso podemos decir con confianza La oración que el mismo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos es de los siglos La paz es del Señor Este con todos ustedes Como tienen la paz del resucitado Se la pueden dar a sus hermanos Cordero de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Y aquí está el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A la cena del Señor Todos juntos Señor No soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa Este es el pan de los hijos Este es el pan compartido Dichosos los invitados En la misma comunión Dichosos los invitados A la mesa que alegra el corazón Dichosos los invitados Dichosos los invitados A la cena del Señor Dichosos los invitados Este es el pan de los fuertes Que del cielo descendió Ese es el vino de la fiesta que enardesce el corazón Dichoso son los invitados a la mesa que alegre el corazón Dichoso son los invitados a la cena del Señor Este es el cuerpo de Cristo entregado por amor Esta es la sangre de Cristo alianza eterna con Dios Dichoso son los invitados a la mesa que alegre el corazón Dichoso son los invitados a la cena del Señor Este es el pan del camino de la peregrinación Este es el pan de la vida y de la resurrección Dichoso son los invitados a la cena del Señor Dichoso son los invitados a la cena del Señor Dichoso son los invitados a la cena del Señor compartido en la misma comunión, dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón, dichosos los invitados a la cena del Señor. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por los alimentos que llegan a nuestra mesa, por el calor de hogar que recibimos, por esto y por muchas cosas más, decimos, gracias Señor, gracias. Oremos. Dios de todo poderoso, que ya desde este mundo nos haces participar de tu divina vida, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, hijo tuyo y hermano nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Responso final por nuestros hermanos de difuntos, concédeles Señor su eterno descanso. Descansen en paz. Amén. Concédeles Señor su eterno descanso. Descansen en paz. Amén. Concédeles Señor su eterno descanso. Descansen en paz. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, Josefa, Magdalena, Iraima, Doris, Dilia, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Como ya les decía al inicio, esta semana estaremos celebrando 100 años de existencia del diario católico. Es el segundo en América Latina, de los más antiguos. El otro es, pero este es el centenario. El otro es en Bolivia, si mal no recuerdo, donde está el otro periódico católico. Este periódico aquí en el Táchira, pues, ha tenido bastante impacto en toda la historia, pues, ha sobrevivido, dictaduras, problemas económicos. Estamos hablando desde sus inicios del diario católico y también en los últimos años en el tema del papel. También la transición entre lo físico a lo digital. Hemos tenido que asumir muchísimos retos. Pero nos mantenemos en pie. En la última página de Sojita Domingo, ahí está todo el cronograma de las actividades celebrativas de este año, de esta semana. mañana, lunes, el 13 de mayo, estaremos a las 5 de la tarde, en la Catedral de San Cristóbal, en concierto, a las 6 de la tarde, la presentación del libro sobre doctrina social de la Iglesia, del Padre Johnny Zambrano, y a las 7 de la noche, la entrega del premio Tomás Antonio San Miguel. Me gustaría verlos a todos ustedes el próximo martes, 14 de mayo, a las 10 de la mañana, en Catedral de San Cristóbal, en la celebración de la misa pontifical del primer centenario del diario católico. Les invito, me gustaría de verdad que sí, como sacerdote, como sacerdote que guía también a este pueblo que está en esta casa de oración, y es una forma de respaldarme también porque yo trabajo para los medios de comunicación, y respaldar también a nuestra iglesia particular de San Cristóbal en esta celebración de los 100 años. Espero verlos el próximo martes, 14 de mayo, a las 10 de la mañana. Permítame presentarle también, en una edición de 40 páginas, full color, portada y contraportada, la tripa del periódico, viene en blanco y negro, la edición centenaria, que viene también con este papel, que tocó que hacer promoción ahorita, de nuestro diario católico, en su edición impresa, aniversaria, en donde les contamos las historias más relevantes y también nuestra visión de futuro para estos próximos 100 años más, que iremos a cumplir próximamente. Está el valor de este periódico, ayer está nuestro hermano Francisco, viene empacada con esta bolsa, huele a nuevecitos, está salido de la imprenta, 5 mil pesos, también para seguir apoyando a la promoción del periódico, de nuestro diario católico. Habíamos quedado la semana pasada, que el próximo domingo que vamos a celebrar Pentecostés, pues podamos traer algún alimento no perecedero, algún útil de herramientas de limpieza, destinadas al seminario Santo Tomás de Aquino. El próximo domingo estaremos celebrando la fiesta la fiesta de Pentecostés y también la fiesta del día de nuestro seminario. Entonces les invito a que puedan traer, o durante la semana la puedan traer también aquí a las instalaciones de la radio. Padre, ¿cuándo va a terminar? Que ya nos vamos. Ya terminé, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con los ojos en el cielo y los pies en la tierra pueden ir en paz. Feliz noche, buen provecho para todos y buena semana, nos vemos el martes. Amén. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. Digo, María, no solo un momento todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercepción ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Desde la Casa de Adoración, Virgen María de Jerusalén.